Hoy estamos al volante de uno de los SUV con más carácter y más personalidad que podamos encontrar en nuestro mercado actual. Se trata del nuevo Maserati Levante Trofeo, una edición que se presentó en su día como una edición limitada y que luego más tarde decidieron producirla en serie. Aún así estamos en el Maserati de producción más potente de la firma del Tridente. Su corazón, un V8 Biturbo de origen Ferrari, entrega 580 caballos y 730 Nm de par. Unas cifras espectaculares para un SUV de estas características que se traducen en una velocidad máxima de 300 km por hora y un 0 a 100 en 4,1 segundos. En su exterior se puede apreciar ese carácter, esa pasión. Destaca la presencia de la parrilla clásica de Maserati que además contribuye a mejorar el coeficiente aerodinámico gracias a su parrilla activa que tiene unas lamas que se abren y se cierran dependiendo de la temperatura del motor. Las llantas tienen un diseño muy trabajado, mientras que en el pilar C nos encontramos uno de los identificativos más claros de esta versión Trofeo. Esta edición también incluye elementos en fibra de carbono como el splitter delantero, las entradas de aire laterales y las taloneras. Aparte también tenemos dos salidas de aire en el capó idénticas a las del Gran Turismo y por supuesto no podían faltar las tres branquias tan identificativas de esta marca. En la parte posterior, sin duda, lo que más me gusta son las dobles salidas de escape en cada lado. Muy elegantes y que suenan de maravilla, que además al tratarse de esta edición también vienen en fibra de carbono. En su interior se puede apreciar el cuidado en cada detalle, su artesanía. Se mantiene el lujo y la tecnología de una manera muy discreta y tradicional. Por ejemplo, los diales del tacómetro son analógicos, algo que me encanta, y por supuesto contamos con una pantalla táctil de 8,4 pulgadas para que el levante siga estando actualizado y a la altura de sus competidores. Pero como os digo, manteniendo detalles clásicos como el reloj central analógico o estas levas enormes talladas de una misma pieza de fibra de carbono que están fijas en la columna de dirección. También podemos apreciar en los reposacabezas delanteros y los traseros, bordada la insignia específica Trofeo, que nos recuerdan una vez más que estamos en el Maserati Levante más potente. Maserati se caracteriza también por ser una marca con un alto nivel de personalización, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, Maserati podemos escoger en diferentes configuraciones, tanto exteriores con diferentes colores como en interiores, ¿no? Con diferentes tipos de piel, como puede ser la piel piel fiore, o diferentes tipos de maderas y fibras de carbono. Y, bueno, son elementos naturales y podemos decir que cada Maserati es único. Para mejorar el rendimiento de este Levante, contamos con el sistema de tracción total Q4 Intelligent All-Wheel Drive de Maserati, que por defecto envía todo el par al eje trasero para reducir consumo, ser un poco más eficiente y aumentar la deportividad, y que en caso de que detecte que puede haber una pérdida de tracción en el eje posterior, automáticamente envía potencia en el eje delantero para que no perdamos tracción en ningún momento. Además, esta edición trofeo cuenta con un modo de conducción nuevo, que es el llamado Corsa, que hay que mantener 3 segundos para activarlo, que lo que hace es variar la respuesta del motor y la caja de cambios, abre las válvulas de escape para amplificar el sonido y amplificar la deportividad, luego las suspensiones se endurecen, baja un poco la carrocería, y el setup de los controles electrónicos varía, para darte mucha más deportividad y mucho más juego. Y es cierto que el Levante pesa más de 2,1 toneladas y mide más de 5 metros de largo, pero cuando llevas 10 minutos conduciéndolo, todo esto se te olvida. La verdad es que la respuesta de la caja de cambios ZF de 8 relaciones y convertidor de par va muy bien, y el sonido te enamora. Realmente, te enamora. Y aparte de ser un SUV con mucho carácter y mucha deportividad, también es un vehículo muy seguro, ¿verdad? Sí, decimos que cada Maserati está diseñado y construido para darnos el máximo nivel de seguridad. Montamos lo que es una tracción integral inteligente, y aparte también montamos diferentes sistemas de asistencia a conducción, como pueden ser el sistema de gadas, el sistema de cambios de carril, controles de colisión inminente, y aparte también incorporamos una patente nuestra en Maserati, que es el Maserati Stability Program, que detecta con diferentes sensores si el coche se encuentra en un nivel de peligro y actúa inmediatamente. El Levante Trofeo es un vehículo para todas aquellas personas que necesiten espacio, que busquen exclusividad y lujo, y no quieran renunciar nunca nunca a la conducción deportiva. El hecho de tener tanta tecnología dota a este Maserati de un carácter bipolar. Por una parte, tenemos la faceta de que es un vehículo que puedes devorar los kilómetros en él con toda la familia y con mucho espacio y con un alto nivel de confort, y por otra parte, en un modo Sport, puedes disfrutar de un placer de la conducción máximo, como si fuera un turismo deportivo. Lo que más me ha gustado del nuevo Maserati Levante Trofeo es su gran personalidad, el sonido armónico de la línea de escape y su gran versatilidad de uso. Gracias. 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 Gracias.